12 minutos, tiro libre para Boca Apenas perfilada a la derecha, pero bastante recto la portería que defiende Capodroso que atacaba, estuvo impecable, casi todo el Deportivo Moro en la barrera Centro de Riquelme, gol GOOOOOOOL de Boca GOOOOOOOL de Boca Romana GOOOOOOOL de Boca Riquelme, 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 Riquelme el 10 le pegó de 10, que sabe él, si fue tiro libre o no, él lo único que sabe es pegarle como a los dioses le dio bárbaro a Riquelme, atornillado, parado, se quedó Capodroso, gran remate de Riquelme con poca carrera, con el toque sutil del 10 de Riquelme, gana Boca empieza a enderezar un partido que estaba bravo, que estaba chivo contra el conjunto del Deportivo Moro Riquelme y una delicatessen de tiro libre Boca 1, Moro 0 a los 13 gana el Ceneice y es finalista El que remata es Riquelme, cuando remata Riquelme y la pelota viaja al ángulo sin escalas es un golazo independientemente de que el árbitro para mí se haya equivocado en la sanción de la falta y también creo que se equivocó el arquero, estaba en el lugar inadecuado lo cual no asegura que estando en el palo hubiese atajado Guerrero la marca de motocicletas, Guerrero está la fuerza, Guerrero la fuerza de una marca Guerrero la demanda, Gere gana, la pelota la quiere Leandro Lázaro, lo extiende balón que va para Gere Gere por la banda derecha 44 minutos, se va al partido y viene Deportivo Moro a buscar el empate pelota de Martínez para Gere, Gere la pone al medio quiere Lázaro, lo corre Blanco por el otro lado va el colombiano Blanco, la marca de Chávez al medio para Almada Almada extiende al medio para Friedrich, le va a dar Friedrich golazo goooool Gol, gol del Deportivo Merlo, gol del Deportivo Merlo señores, sí, gol del humilde Merlo, del Deportivo Merlo de minuto 45, lo empata el partido a Boca, no estaba sentenciado, no, Deportivo Merlo fue con el corazón a buscar la historia, a buscar meterse en la historia, jugada derecha a la izquierda, lo fueron tocando, lo fueron tocando, lo fueron tocando, llegó Friedrich, que también le había hecho un gol a Tigre de afuera, que dijimos, le pega un fenómeno, se la puso al costado a Sosa, nada que hacer entrando al área, definió Friedrich, Merlo da el golpe, Merlo da la sorpresa, Merlo le dice a Boca, si querés ganarme, tendrás que hacerlo en los penales, uno a uno el partido, el gol de la historia, el Deportivo Merlo, el gol de la vida, el Deportivo Merlo, el gol, el gol que se grita en el Parque San Martín, uno a uno el partido lo hizo Friedrich. Lo hizo el mejor jugador de Merlo, el más criterioso, el que más empujaba, el que le puso orden a tanta locura del equipo del oeste, clamó una pelota infernal, lejos de Sosa, el que voló cuán largo era, pasó algo en el banco de los suplentes del Deportivo Merlo, fue agredido un futbolista suplente del Deportivo Merlo, la idiotez, la imbecilidad de los hinchas de fútbol, no tiene frontera, muchachos. Señores, para el primer penal está el chico Conti, que entró minutos antes del gol de Friedrich, el delantero que vino de Vélez, que hizo debutar a Gareca, en una primera de Fortine, y que está jugando para el Deportivo Merlo. Conti acomoda la pelota, la primera chance que es para el equipo del Deportivo Merlo, el primer penal es para el Deportivo Merlo. Algo le habla a Sosa, que hasta acá estuvo bien, aunque en contra central no atajó ninguna, fueron todas afuera, pero es un buen arquero para los penales. Va a ir Conti, muy recto, atención, se mueve Sosa, Conti, gol, gol del Deportivo Merlo. Conti convierte en el primero, Merlo está 1-0 arriba, lo fusiló al arquero, chavo, qué bien definió Conti. Fuerte y arriba, quedó parado Sosa, es muy raro un arquero que quede parado en los penales, lo mató. Veremos quién va por boca ahora, son las 6 y media de la tarde, se preparan en Salta, allá para jugar River Racing, lo va a relatar Bulo, se lo va a comentar el Tano Fazzini, para Román, va Riquelme para este penal es clave, Román es clave este penal, frente a Capogroso, la avisa Riquelme, la acomoda el punto del penal y así marca la cancha para pegarle frente a Capogroso. Va Riquelme frente a Capogroso, arquero marcado por un día donde Gimnasia lo dejó afuera a Rafaela del ascenso, va Riquelme contra Capogroso, Riquelme, qué bárbaro, GOOOOOOOL de Boca, la picó Román, la picó Riquelme ahí, casi se le va afuera, casi no le sale, pero entró, ¿eh? Entró Boca 1, Merlo 1, igual la intentó tirar en este momento, ¿no? Sí, sí, no hubiese ido el mismo palo que Capogroso, yo pensé que le iba a cruzar tranquilo, no me imaginé nunca que iba a tirar eso que tiró, pero es gol, lo importante es que la pelota entre, sí, la picó, divina. Qué bien le salió Román, ¿eh? Qué bien le salió Riquelme, él hizo lo suyo, ahora falta el resto, 1 a 1, hasta acá la efectividad es total, señores, en Catamarca. Va la chance para el Deportivo Merlo, GOOOOOOOL, perdón, Manchot, GOOOOOOOL del Deportivo Merlo, fue Manchot, 2 a 1 el partido, lo está ganando los penales Deportivo Merlo, pero ahora le toca patear a Boca, al otro lado fue el arquero Sosa. Como dice un amigo aquí en Twitter, así se patean los penales cuando no te llamás Messi. Fuerte y al gol, te toca la red, matalo, matalo por supuesto. Hay que acabar estas cosas, este, hablamos en términos futbolísticos. Va el pelado Silva, ojo con este, va el pelado Silva, ojo con este, Capodroso, máxima concentración, 2 a 1, gana Merlo, segundo penal para Boca, va Silva, va Silva, va Silva, va, golazo, GOOOOOOOL de Boca, 2 a 2, lo mete el pelado Silva, hasta acá están perfectos, vamos a ver, Conti y Manchot metieron para Merlo, Riquelme y Silva metieron para Boca, ahora patea su tercer penal el equipo del Coqui Ferranesi, en esta emocionante definición de la Copa Argentina. Silva lo metió, donde lo metieron Manchot y Conti, ahí entró este penal. La chance entonces para el tercer penal del Deportivo Merlo, veremos quién va a patear este tiro penal, este penal que es el tercero para el Deportivo Merlo, allí veremos entonces la chance para Giri, el ingresado Giri va, Giri le pegó, GOOOOOOOL del Deportivo Merlo, llegó a tocar la Sosa, llegó a desviarlo pero era muy potente, el remate de Giri que se metió arriba del arquero uruguayo, 3 a 2, gana Merlo, la levantó Sosa, pero no alcanzó a correrla por arriba del travesaño porque el remate fue violentísimo, al mismo lugar que Manchot, Conti y Silva. A ver ahora en Boca, tercer penal es Somoza, entiendo, el que va a patear el penal, va Leandro Somoza, chance para que Boca meta el 3 a 3, Capogroso por ahora no estuvo cerca ninguno, se lo patearon muy bien Riquelme y Silva, va Somoza, Somoza, Capogroso la tocó pero entra gol, GOOOOOOOL de Boca, Somoza, Capogroso estuvo muy cerca eh, la tocó, la pelota dio en el palo y se metió, 3 a 3 la serie. Llegó tarde a la pelota, por eso no la pudo correr, sacar del arco digamos, entonces a pesar de que la desvió, la pelota dio en el palo y se metió de milagro, Boca convierte su tercer penal, con mucha fortuna. Dramático señores, el momento que se vive en Catamarca en esta Copa Argentina, cuarto penal para el Deportivo Merlo, cuarto penal para el Deportivo Merlo, la chance para el equipo del Coqui Ferrarisi, va a ir Friedrich, va Friedrich, atajó Sosa, atajó Sosa, atajó Sosa abajo, a su derecha, al mismo lugar donde fue la jugada del gol, donde fue el remate del gol, mirá vos Friedrich, erra justamente él, el penal ataja Sosa, 3 a 3 pero Boca patea ahora para sacar la ventaja. Porta Carrera, Zurdo, es recto, Sosa lo sabe, le sabemos todo lo que alguna vez jugaba al arco, pésimamente pateado, muy bien atajado por el arquero uruguayo Sosa, no le quitamos mérito, el penal no es suerte, yo creo que no son suerte, es pericia e intuición, no es suerte. A ver Boca ahora, va Moche, es Moche, patea Moche, gol, gol, gol de Boca otra vez, se tiró bien Capogroso, cómo está el teléfono, no cómo está sonando, cómo está ligando Boca en los penales, estuvo bien dos veces Capogroso, ahora Moche lo mete 4-3, gana Boca, señores, si lo erra Deportivo Merlo, Boca será finalista. Qué mala suerte tuvo, o qué mal fue a la pelota Capogroso, porque esto también es suerte. Capogroso fue a la pelota, tenés que asegurar, ponés el cuerpo atrás. Va el último penal para el Deportivo Merlo, Lázaro, Lázaro frente a Sosa, Lázaro, gol, le rompió el arco, Lázaro gol, le rompió el arco, 4-4 la serie, pero ¿saben qué mis amigos? A Boca le queda un penal, a Boca le queda un penal, y si lo mete el equipo de Falcioni, por esta vía que ha sido la recurrente en la Copa Argentina, llegar a la final, lo pateó bien Lázaro, Chavo, ¿eh? Lo pateó bien el 9, Chavo. Pateó muy bien, al mismo lugar que sus compañeros. Último penal para Boca, ¿quién va? Caruso. Va Caruso, le dio Caruso, gol. Gol. Gol de Boca finalista. Gol de Boca finalista, Caruso. Caruso mete el último penal, Boca no falla nunca. Desde los 12 pasos, tiene un arquero que siempre está segura. Alguna, y Boca tuvo que esperar hasta los penales, para asegurar lo que tenía casi en el partido, hasta que Friedrich se lo sacó, ¿quién el destino? Que es Friedrich, el autor del gol que se metió en la historia, el Deportivo Merlo, fuera quien falló el penal, que en realidad atajó Sebastián Sosa. Boca finalista, Boca finalista en la Copa Argentina, con la receta de siempre en este torneo, con los penales, Boca le ganó 5 a 4 en los penales, 6 a 5 en el global. Caruso mete el último.